Muy buenos días todavía desde la línea de meta de Cabezón de la Sal porque los 10.000 del Soplao, la modalidad de ciclismo en carretera la que pone punto y final a esta edición de 2017 y que se ha desarrollado desde las 8 de la mañana va a tener a sus primeros vencedores ya están a puntito de llegar los primeros participantes los que van a completar el primer podio en esta carrera de los 10.000 del Soplao recordemos hay dos modalidades la marcha corta, dos opciones, la de 124,7 kilómetros hasta Puente Lanza fueron todos juntos y desde ahí unos se fueron hacia la Collada de Carmona y esos son los que están a puntito de llegar aquí a la línea de meta en Cabezón de la Sal la cabeza de carrera que corresponde a un histórico a un ex ciclista profesional afincado en Cabezón de la Sal pero canario de Santa Cruz de Tenerife como Dailos Manuel Díaz que es cabeza de carrera y que tiene una recta importante ya coronó la Collada de Carmona con aproximadamente dos minutos y aunque ha habido esfuerzos por parte de un trío perseguidor no han podido y ahí están Íñigo Hierro, Raúl García Peña y David Gutiérrez que parece que últimamente se había distanciado consiguiendo una pequeña ventaja Nacho Oria fue el siguiente en cruzar, en coronar la Collada de Carmona así que eso es lo que os estamos contando aquí en Onda Occidental ahí estáis viendo distintas imágenes de lo que está siendo la participación Marcelo Puente Dailos Díaz demostrando que había preparado con ganas este soplado además conocedor del terreno como nadie habrá entrenado una y mil veces por este territorio y se lo conoce como la palma de la mano el marido de Raquel de Raquel Cobo una gran deportista también que ha sido premiada en dos ocasiones en la gala del deporte una saga una saga de deportistas la de los Cobo y bueno Dailos Díaz que vino a dar todavía un poquito más de lustre si cabe a esta familia con su participación en el mundo del ciclismo todavía le recuerdo participando tuve la oportunidad de verle y disfrutarle por esas carreteras y bueno como te decía antes Oscar conoce como la palma de la mano este territorio conoce todas las subidas todos los descensos y además tiene la calidad de haber sido corredor profesional entonces más no se puede pedir me decían los compañeros que están siguiendo la carrera y estamos viendo las imágenes esto en concreto es la prueba más larga ahí tenemos a Daniel Ruiz y a Alejandro González que son los que nos están ofreciendo esas imágenes y decía Mariano Escandón que viene a la cola de Dailos Díaz que ya está a muy pocos kilómetros de la línea de meta o sea que de un momento a otro los vamos a ver ya aquí en las calles está pidiendo comunicación es lo que estamos en directo aquí en Onda Occidental y en Vegavisión para que no os perdáis detalles ahí estamos viendo imágenes del descenso de los que están en la modalidad clásica de 225 que se iban hacia la coilla y aquí estamos para contaros los detalles de esta prueba de los 10.000 del soplado ahí vemos ese descenso tomando precauciones porque hay viento por suerte parece que no está mojada la carretera así que ya está a puntito de cruzar la línea de meta ya estamos a puntito de tener vencedor en los 10.000 del soplado en la modalidad de marcha cicloturista ahí tenemos a Dailos Díaz que está entrando ya muy cerquita está entrando ya en los dominios de Cabezón de la Sal y que quiere cruzar esa línea de meta y aquí os lo vamos a contar lo vais a ver gracias a esas imágenes que os está proporcionando Vegavisión también las que nuestros compañeros están proporcionando desde distintos puntos y ahí estamos ahí tenéis las imágenes de esta llegada a meta de los 10.000 del soplado y Dailos Díaz que se va a proclamar el vencedor el dorsal 1630 se va a proclamar vencedor de nuestra prueba de esta modalidad el tinerfeño Dailos Díaz que va a ser el ganador de la prueba corta si no sucede ningún incidente por supuesto no lo queremos y han llevado un ritmo endiablado vamos a ver quién le acompaña en el podio teníamos de los de aquí de la zona Raúl García Peña el de Abaño que también conoce muy bien por los entrenamientos así que ahí está Raúl García Peña y David Gutiérrez otro cántabro de Hinojedo que también está buscando esas posiciones de privilegio junto a Íñigo Hierro pero el ritmo que ha puesto el gran Dailos Díaz el tinerfeño pues ha sido imposible de de neutralizar por parte de esos perseguidores y ya está ya está a puntito de cruzar la línea de meta aquí en Cabezón de la Sal va a ser el primer vencedor del día de hoy y un exciclista profesional de esos que invitó la organización para que disfrutaran de los 10.000 del soplado y él va a ser el vencedor de 36 años Dailos Díaz exciclista profesional y creo que fue el primer canario y ahí está entrando en la línea de meta ahí está a puntito de cruzar la línea de meta Dailos Díaz al que vamos a ver enseguida se va a convertir en el primer vencedor vamos a ver esa entrada ahí llegan las motos que abren carrera la Guardia Civil ayudando para que todo se pueda desarrollar con normalidad y ahí está Dailos Díaz con ese mayor rojo de la organización cruzando la línea de meta tenemos vencedor a Dailos Díaz ganador de los 10.000 del soplado 2017 con un tiempo de 3 horas 37 minutos 3 Dailos Díaz ganador el tinerpeño y ahí están viendo las imágenes como ha cruzado la línea de meta ha conseguido distanciarse desde el inicio ha puesto un grandísimo ritmo y por eso Dailos Díaz es el vencedor de esta prueba y ahí tenemos al ganador en un ratito podremos escucharle está celebrando y vamos a ver quienes llegan junto a él aquí tenemos al vencedor recogiendo bueno pues tomando un poquito de aire y ahí veis las imágenes de la línea de meta en cabezón de la sal la avenida de Cantabria que vuelve a ser la que acoge esta prueba de los 10.000 del soplado la que nos permite disfrutar y ahí llega el segundo vamos a ver quién es David Gutiérrez Dorsal 1693 es el segundo con un tiempo de 3'38'30 y ahí tenemos al segundo clasificado David Gutiérrez de Hinojedo el cántabro es el segundo clasificado es el segundo que ha conseguido cruzar esta línea de meta y vamos a ver quién completa el podio Raúl García Peña que iba ahí en persecución ahora está ahí atendiendo y ahí vemos gracias a los esfuerzos de nuestros compañeros pues vemos imágenes distintas del recorrido os lo hemos contado os lo estamos contando aquí en Onda Occidental y ahí vemos el descenso que están teniendo y Raúl García Peña tercero en la línea de meta así que ya tenemos el podio Raúl García Peña con un tiempo de 3'39 que ha cruzado la línea de meta Alejandro Carnizado es el cuarto e Iker Iker Cerdeño así pues y así pues el ganador Dailos Díaz el tinerpeño afincado el cabezón de la sal segundo David Gutiérrez Palacios tercero Raúl García Peña os lo contamos aquí en Onda Occidental y en Vegavisión y ahí estáis viendo imágenes del descenso de cómo están transitando por ese descenso, ese grupo cabecero en cuanto podamos os daremos referencias para que sepáis quiénes son los mejores, los primeros en cruzar y en atravesar en afrontar la segunda mitad del recorrido han hecho la primera parte y todavía les queda un poquito de momento la lluvia que está dando una tregua pese a las previsiones así que buenas noticias para disfrutar de la carrera y para que os lo podamos transmitir todo aquí a través de Onda Occidental y de Vegavisión y de Vegavisión para que podáis disfrutar y ahí están bueno pues viendo imágenes de cómo se está desarrollando la carrera ya han llegado nuestros compañeros a línea de meta y ahí ya os podremos dar más imágenes para que completemos lo que os contemos la información pura y dura aquí en Onda Occidental y después pues después ya los testimonios de los protagonistas no van a tardar y ya tenemos ya tenemos al ganador ya tenemos al ganador que se coloca aquí se coloca aquí con nosotros Daylos Díaz el tinerfeño aunque ya casi canta ¿cuántos años aquí en Cabezón? Daylos muy buenas buenas años aquí 10-15 ni idea ya ni lo sabes ni lo sabes pero son muchos y bueno te invitaron como uno de esos seis ciclistas para darle nuestra prueba y te lo has tomado en serio has entrenado te has preparado para el soplado el día a día tenemos tiempo para entrenar un poquito y nada y nos animamos tenías claro que ibas a hacer la prueba de 124 kilómetros y medio que no te llegaba para más yo sabía que iba para la corta y la larga va a empezar a llover y que va os ha dado tregua el tiempo aquí de momento no ha llovido no sé si por ahí qué tal condiciones habéis encontrado durante el recorrido nos llovió un poquito por San Vicente por allí y la bajada y la bajada del soplado es donde llovió y bastante ya ¿cómo ha sido la carrera? ¿habéis ido en grupo hasta Puente Nansa o tú ya has conseguido distanciarte? ¿cómo la has afrontado? ¿cómo se ha desarrollado? fuimos en grupo hasta el soplado allí no hemos ido un grupo pues bajando estaba la carretera muy mojada y nada nos tiramos para abajo pero con respeto nada de hacer locuras un grupillo para adelante de cuatro y nada yo me despedí de mis amigos y yo me vine para la corta te viniste para la corta y ahí ya llevas una renta de dos minutos ha oscilado pero siempre has conseguido mantenerla te han apretado ahí un grupo perseguidor pero tú estabas tranquilo me dijo la guardia civil ahí viene un grupo y digo ahora darle más y no sabía el tiempo que sacaba atrás pero bueno bien bueno para ti no sé si tienes más objetivos en el año si te vas a poner más dorsales o esta ha sido una ocasión especial no me pondría a cundorsada con una marcha por ahí a pasar el rato sin mucha locura a pasar el ratillo y ayer bueno pues tuvisteis un momento de encuentro estuvisteis allí ex ciclistas de muy distintas épocas gusta eso ¿no? sí 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 gusta hay gente que conozco gente que no claro hay mucha hay muchos años de diferencia pero bien me gusta el me gusta el rollo ese de estar junto y el cuñado Juanjo que también estaba no sé no se ha atrevido a hacer el recorrido completo no estaba muy entrenado no pero le vimos el Oscar Freire hace un par de meses le vimos bien ahora se ha dejado ir un poco un poco va si le entrena no funde a todos aquí realmente pero bien bueno dedicatoria especial de esta victoria o como como lo afrontas nada yo lo dedico a mi niña pero nada tampoco sin darle mucha importancia que estamos que suma contigo al podio pasar al rato sí bueno pues enhorabuena Daylos Díaz tinerfeño el primer ciclista profesional de Canarias no sé si el único no sé si ha habido después alguno que te haya seguido de momento creo que no pero bueno el único ese es un honor y otro ya escribir tu nombre aquí en el palmarés de los 10.000 de Soprano bueno pues le agradecemos bueno pues le agradecemos a Daylos Díaz que haya venido aquí a este estudio a este estudio improvisado de Onda Occidental ya tenemos a un ganador a un ganador y ahí bueno pues le tenemos que está recogiendo su bicicleta aquí justo en nuestra posición de Onda Occidental y siguen ahora no paran de llegar protagonistas no paran de llegar los primeros clasificados siguen cruzando línea de metas recapitulamos Daylos Díaz ganador segundo David Gutiérrez de Hinojedo tercero Raúl García Peña así que dos cantabros y un tinerfeño pero tantos años aquí en Cantabria tantos años aquí en Cabezón de la Sal otro que se vino por amor aquí y aquí está bueno pues el histórico único ciclista profesional Canario que inscribe su nombre en el palmarés de los 10.000 del Soplao 2017 en la marcha cicloturista la otra pues todavía les queda un ratito les quedan pues seguramente un par de horas o algo más todavía para cruzar la línea de meta todavía no son cuatro las horas que llevan de recorrido y aquí os seguimos contando detalles y ofreciendo información de lo que es la prueba vamos a esperar a ver si nos traen a más protagonistas ya hemos podido hablar con el vencedor con Daylos Díaz ganador un ex ciclista profesional tampoco le da demasiada importancia pero le ha puesto ritmo se ha ido con otros tres compañeros ahí que ellos han apostado por la larga y él bueno pues se ha venido hacia acá ha ascendido esa collada de Carmona ha conseguido mantener la renta sobre los tres perseguidores y ahí estamos viendo imágenes de lo que ha sido la carrera os las estamos ofreciendo gracias a nuestro compañero Jesús también a Mariano y a Nino esa primera unidad móvil la otra la de Dani Ruiz y Alejandro González que continúa siguiendo el recorrido y ahí vemos esos son los primeros compases de la prueba todavía el pelotón completamente agrupado habían hecho la primera vuelta al valle y ahí estaban ascendiendo rumbo hacia comillas ahí estaban saliendo de cabezón de la sal y vemos la tranquilidad de un pelotón amplísimo 1700 los corredores de distintas épocas de distintas edades de distintos puntos de España todos unidos para disfrutar de esta magia que son los 10.000 del soplado la edición de ciclismo en carretera que pone punto y final a esta prueba a esta carrera ahí vemos a los ciclistas que pasaban recordemos los primeros en tomar la salida tenían esa posición de privilegio eran los exprofesionales de distintas épocas de los años 80 de los años 90 alguno incluso de los 70 que cruzaban la línea de meta y aquí os lo contábamos en onda occidental ayer hablábamos con ellos con algunos de ellos y uno con el que no hablábamos pues ha sido finalmente el que se ha llevado el gato al agua dais los días que ahí pues la cosa iba agrupada hasta la zona del soplado y ahí ahí le ha dado un buen un buen empujón ha conseguido irse con otro grupito y pese a que ha aparecido la lluvia no ha habido miedo aunque nos ha dicho que se han tirado en el descenso del soplado pero contiento contiento con tranquilidad y ahí vemos como la primera estribación la primera dificultad montañosa ya el grupo casi casi que empezaba a romperse algunos que se lo iban a tomar con más calma pues ahí empezaban la ascensión ahí estaban enfilando la carretera hacia comillas desde Cabezón de la Sal ese es el puesto de la antigua Cruz Roja como se suele denominar saliendo de Cabezón y ahí estaban avanzando ya os lo estábamos contando gracias al esfuerzo de Onda Occidental y de Vegavision un equipo dispuesto a que no os perdáis ni un solo detalle de lo que es la prueba vamos a ver si nos traen a más protagonistas porque ya hemos conseguido hablar con el vencedor con Dailos Díaz que en un tiempo de 3.36 y algo 3.37 más o menos con un minuto y medio aproximado ha sido el vencedor seguido de David Gutiérrez tercero Raúl García Peña cuarto Alejandro Carnicero quinto Iker Cerdeño y luego ya siguen llegando participantes ahí vemos cruzar la línea de meta ahí vemos a ciclistas de distintas épocas de distintas edades y ahí siguen pues atravesando la línea de meta los que han apostado por la de 124.7 kilómetros a los otros tendrán que afrontar 100 kilómetros más 225 kilómetros y aquí os seguimos ofreciendo la información y seguís viendo esos puntos del recorrido ahí lo estáis observando lo estáis presenciando ahí lo estáis viendo viendo como bueno pues algunos se quitaban el chubasquero porque la temperatura no era mala las previsiones no eran nada buenas pero finalmente aunque como nos ha dicho Daylos Díaz ha habido algún problemilla con la meteorología y vamos a ver a través de las redes sociales ya podéis ver imágenes están a puntito de subirse de los participantes que han ido cruzando la línea de meta de los primeros clasificados y lo que queremos es tener algún protagonista más 1.700 participantes tomaran la salida ahí vemos imágenes bonitas del recorrido ahí están los participantes en San Vicente de la Barquera ahí Jesús nuestro compañero Jesús Martínez Soya que ha tomado imágenes muy muy bonitas y que estáis pudiendo disfrutar ahí estáis pudiendo disfrutar de la prueba en distintos puntos del recorrido desde 1871 café dromedario el café de Cantabria calidad servicio innovación 4 medallas de oro internacional coffee tasting café dromedario en la recta de Eras teléfono 900 350 550 eres de deporte en la playa o eres de deporte en la montaña si eres de deporte en la playa sumérgete en el océano pedalea haz una carrera salta haz surf y disfruta del mar y del sol al máximo con un bikini combinable si eres socio solo por 4,99 euros cada pieza for un sport for autovecan pone a su servicio en sus instalaciones de 3000 metros cuadrados en santander y torlavega zonas de recreo para clientes con cafetería y wifi en santander parking exclusivo clientes en calle castilla amplia exposición de vehículo nuevo seminuevo videodirección 1500 metros cuadrados de taller con las últimas tecnologías y un amplio equipo de profesionales somos los únicos distribuidores force en cantabria descubre tu ford autovecan en torlavega cartes si en santander en calle castilla número 62 si tu jardín te desafía acepta el reto con las máquinas de batería steel silenciosas ligeras potentes y sin cables es el momento steel disfrútalo hay más de mil tiendas especialistas en tu jardín encuentra la tuya en steel.es eres de deporte en la playa o eres de deporte en la montaña si eres de deporte en la montaña descubre nuevos paisajes acampa explora refrescate y disfruta de la naturaleza al máximo con la zapatilla Amphibia Columbia si eres socio solo por 64,99 euros Forum Sport presentamos el nuevo Fort Kuga libera tu lado Kuga Foro Autovecán en Torlavega Cartes y Santander en calle Castilla número 62 Grupo Parte Autopalas Autopalas Concesionario Oficial Opel en Santander y Torrela Vega por su control por su control integral desde que nace por su alimentación y cuidada crianza por su certificación hasta el punto de venta solo cuando una carne tiene la máxima calidad Cantabria le pone su nombre Carne de Cantabria una marca que garantiza su calidad natural Música 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 Música